Música Mi primo con la manuela pronto se van a casar Su ilusión que decidida fue casarte en el rocío En medio de la maripita entre penedas de tíos Y yo lo hice en la América En eso estoy contigo, un parado de camino Ya no hay mandato al mar Que van a Satanás, se falta más vestido Que si llega hoy la patada Una a una se ha acercado a la estrella Y a ti no fue los creos de la corona Y a una se ha acercado a la cantera Para no perderse la bola Y a una se ha acercado a la estrella Vengo a luchar con una rompería, yo soy bonita de amor el día, yo tengo a la vida de mi niño, para cocharme este borriquillo, voy a cesar. Ale, cariño, ale, que esta morita no vive, a la cama de mi yo, ale, que va a esperar todavía. Ale, cariño, ale, que esta moriré, la vi cantando por el carril, Ale, cariño, ale, que esta moriré, en una polla cambiada, no se querían ver. Ale, cariño, ale, que esta moriré. Con una manta y bien andando Tiene caballo, tiene cadena Toma de puente para enganchado De la derecha, con prohitegua Con una manta y bien andando Con la bella de plata Con la camisa pa' tija Mi tira y yo con labio Mi barba de mayodía Con una manta y bien andando Que yo no vengo de rico Siempre te lo que tenía Corría, falta conmigo Trabajando pa' siete días De haberte venido cosido Un tatuado a un vaquero Y la camisa va Un tatuado a un vaquero Y la camisa va Quizás si yo te intenté conmigo En el pocito de atrás Un bolito junto a la vela Que estaba andando con ella Contando de no sé qué Y cuando no me corría De que tal, ayúdame Ayúdame Y el cine, yo también conseguí Ayúdame Toda un áudio Ayúdame Ayúdame ¡Gracias!